Pero si no tienes ni idea, yo te recomiendo siempre empezar por las tiendas de descuento. Que es, por ejemplo, Burlington, TJ Maxx y Ross. Yo te recomiendo empezar por las tiendas de descuento. Por ejemplo, aquí tenemos a Burlington, que es una de las más grandes tiendas de descuento. Tienen todas las marcas a precio descontados. Así que yo recomiendo siempre empezar por este tipo de tiendas de descuento. No estoy muy segura de la historia de cómo llega la ropa aquí. Pero no esperes encontrar el ultimito modelo de la última temporada de la marca que quieras. No, se dice que esta ropa viene de los malls. La ropa que sobra, esos saldos de que no se vendieron de temporadas pasadas. Porque ya tienen que renovar. Por ejemplo, estas Boost Solar Glide de Adidas están en $40 dólares. Estos modelos ya tampoco los encuentras en el outlet mismo de Adidas. Pero el mismo outlet de Adidas te vende también una versión antes. Por ejemplo, ahorita están las Ultra Boost 20 y el outlet te vende la versión 19. Nadie te vende el ultimito. Si quieres comprar el ultimito por la web de Adidas o en alguna tienda Adidas oficial que no sea outlet. Adidas recién lleva un par de años abierto en Dolphin. Pero esta es la tienda de sobras que siempre estuvo. Incluso el único outlet que había en gran parte del sur de la Florida. Y aquí están las famosas Ultra Boost. Están en $180 dólares. Está caro. Pero es como les digo, el modelo 19. Solo por la página web venden el modelo 20, que es el ultimito. ¿Se acuerdan que en Burlington vimos las solas hermosas adidas? Que les dije, pero estas son las ST. No estoy muy segura en la diferencia. Pero estas están en $99, $97. Y aparte tienen el 50%. O sea, ponle $50 dólares. ¿Y cuánto estaba en Burlington? Pero así la diferencia sea mínima de un par de dólares. Acá pues tienes, creo yo, todas las tallas. Allá solamente había en $7,5. Y ponete a buscar si vean más. Yo soy fanática del color negro. Pero el problema está que a veces los colores feos, en cierta manera, están más baratos. Estas de aquí, por ejemplo, están en $108. Es exactamente el mismo modelo, pero otro color. O sea, te llevas el verde en $108 dólares. Pero si quieres el color original. Y esta también está en $108. $108, pero no hay todas las tallas. Mira, es solo tallas gigantes. El color original, original de este modelo, o negro con el blanco, $180. Su crimen es ser negrito. Depende de la... Esta también está en $180. O sea, ellos saben qué colores salen más. Y esos son los precios. Estamos saliendo a correr. Estoy estrenando zapatillas Adidas Solar Boost. Que compré en Burlington. Pero baratillas. Así que vamos a estrenarlas a ver qué tal. 5 kilómetros 22. Vamos bien con las zapatillas. No se sienten nuevas. Y que nada me duele. Todo perfecto. Lo único que son de telita. Pise un charco y ya se me mojó hasta la media. No se ve tanto acá, es todo plano. Pero de este lado hay una súper bajada. No pareciera, pero es una súper bajada y una súper subida. Es lo que me gusta de acá de Virginia. Y aparte perros por todos lados me van a morder. 7 kilómetros, casi 8. Damos la vuelta, está todo lleno de barro y demás. Me duele un poco de este lado. Como si hubiera una telita doblada o algo ahí. Que estuviera apretando. Estoy a varias semanas de la Maratón de Miami. Y por eso estoy entrenando a ver qué zapatillas me voy a poner. Y ya me di cuenta. Me saqué la zapatilla y tengo en la media una marca. Aquí atrás hay una costura dura. Porque esto es como un plástico. Y esa costura es la que me está marcando el pie. Este creo que sí se ve un poco mejor. La bajada y la subida. No se ve tanto, parece un montonón. Yo le tengo miedo a esta. De acá en patines, nunca lo he hecho. No me quiero romper la cadera. Si me dolía el derecho, ahora me duele el izquierdo. Pero ese pedacito de plástico que les mostré, ese pedacito, que es como que me está ajustando. Y no son los pasadores. Y al menos desaté ese lado y no. No me gustan. Casi 15 kilómetros. Y no, no, no me convencen estas zapatillas. Si no las conocen, estas son las solar boost. Que tienen como rayitas aquí sobre la tela que lo hacen más elasticada la tela. No sé si se pueden dar cuenta ahí. Esta parte de aquí que yo le digo la lengua de las zapatillas. Está pegada, digamos, a la suela. ¿Ven? ¿Cómo está? Y esta tupía hace que tu pie esté bien metido ahí, bien enganchado prácticamente. Todo es elasticado. Y como pueden ver, esta lengua tiene una costura que va todo el alrededor hasta adentro. O sea que hay más costuras que van contra tu pie. Y como la lengua está pegada, cosida a la suela, no se puede abrir, digamos, hasta acá adelante. Para que vean la costura que a mí, en lo personal, me moleste. Me dejó lesionada por algunos días. He agarrado esta plastilina y la voy a meter para que vean. Cual no puigonta. Vamos a hacer un experimento aquí. Lo único que estoy haciendo es la plastilina. Las voy a ajustar contra este lado de acá. Esta costura que está acá adentro para pegar este plástico. Ok, y exactamente aquí, por afuera, está por dentro esta costura fea. Y míralo esto. Incluso ves ese ladito que está como que más grueso. Eso lo tenía marcado en la piel a pesar que tenía medias gruesas de correr. Así que eso es lo que me malogró y me dejó lesionada por varios días. Estuve varios días que me dolía el pie solamente por esa costura tonta. Me la he puesto con medias después más delgadas. Salir a caminar simplemente para ver si todo bien. Y no, definitivamente estas zapatillas... Mal, todo mal. Lo siento, Adidas Solar Boost. Pero he aprendido, ¿sabes qué? Cada vez que me compro una zapatilla, meto la mano para ver si hay costuras o no. Porque esas costuras duras están de este lado y de este. A mí me molesta de este lado. Y del pie izquierdo no, me marcaba nada. Es solamente el pie derecho. Lamentablemente estas zapatillas no son para mí. Después de meses las pude conseguir las Ultra Boost 19. ¿Y qué tienen de especial estas Ultra Boosts, estas zapatillas para correr de Adidas? ¿Por qué demoré tanto en conseguirlas? En color negro. Este es el color más complicado que uno pueda tratar de encontrar. Bueno, ya salió el modelo 20, pero yo tengo el modelo 19. Que tiene aquí el Boost, que es este suerte como de esponjita. Y si pareciera un tecnopor, que lo hace la zapatilla totalmente suavecita. Que se yo, que no te lesionas, caminas sobre las nubes. Todo el cuento. La parte superior, todo es como una tela, como una media, prácticamente. Y solamente tiene esta parte de plástico. Pero lo bueno es que tiene este, para que tu pie no se salga, digamos. Pues la zapatilla tiene este soporte aquí atrás de plástico. Usualmente yo soy una talla más, media talla más. Usualmente yo soy 7,5. Pero por algún motivo me probé estas y la talla 7 me va bien. O sea, pareciera que es un poco más grande de lo normal. La diferencia también está, como les digo, que esto como es una tela nada más. Hace todo distinto. Esta sí es como que más armado a los lados. Y no es como una media, como te lo venden. Y incluso esta parte de atrás es más alta, en teoría antiampolla. Pero no sé, siempre hay que probarlo. Para ver si es cierto. Quién sabe, terminen siendo las mejores zapatillas de mi vida. No me gusta nada hasta ahora. Pero una cosa como siempre es ponérselas, caminar en la casa o incluso caminar. Y otra cosa es estar corriendo. Y por lo menos correr al menos 10 kilómetros. Ahí se marca la diferencia. Pero no sé, mucho taco. Me siento como las muñequitas brats. Hoy es un lindo día para correr. Estoy saliendo tarde porque estamos a 9 grados. En la madrugada estuvimos a cero. Así que empezamos. Yo siempre trato de variar. Corrente, piedritas, jardín. Para no ser todo el cemento. Vamos. Vamos a 3 kilómetros 26. Lo siento bien. Como saben, trato yo siempre de mezclar jardín, tierra. Ahorita tengo, ¿qué es esto? Pista, asfalto. Lo bueno es que tiene, no sé si se ve subida, bajada, subida. No se ve tanto, pero es bastante. Me molesta un poco la lesión de mi pie derecho que me sacó la zapatilla anterior. Eso estoy fastidiada. Pero fuera de eso, hasta ahorita vamos bien. Yo siempre las zapatillas las mido hasta el kilómetro 10. Ojo, son zapatillas nuevecitas, acá es de caja. Lo que me encanta de Virginia es que tiene este, o la suerte también de vivir cerca, es que tiene esta ciclovía gigante. ¿De cuánto? La vez pasada lo hicimos, como 50, 60 kilómetros. Si quieres correr, este es el sitio para lesionarte, pero también tiene trocha a los lados. O piedritas. 5 kilómetros 69. Vamos bien. Ese pequeño fastidio. No se vea teniendo en el pie derecho. Pero no es por las zapatillas, es por la lesión anterior. Ahora se está confundiendo. De repente esta zapatilla también me está lesionando más. Puede ser. Hay un poco de humedad. Una lluvia que hubo hace unos días todavía. Estoy pisando jardín húmedo. Y le encontré la gracia, que las zapatillas tengan taco alto. De que no se hunden tanto. Y no te mojas. Hasta ahorita no me he mojado con otras zapatillas. Ya tendría hasta la media empapada. Hasta el perrito me pasa. La señora está en manga corta. Estoy con dos mangas largas, digamos. Delgaditos ambos. Pero igual hace frío. Estamos ahorita ya estamos bajando 7 grados. Empezamos a 9. Casi 8 kilómetros. Ya más o menos se puede dar una opinión. Después de haber corrido, he corrido en la ciclovía, asfalto. He corrido en trocha con piedritas y también en trocha con jardín, digamos. Jardín seco. Y lo malo es que al ser esto toda una tela, deja que tu pie baila adentro. A mí me queda medio ancho. Como pueden verte moviendo el pie de un lado para otro. Y a veces piso muy pegado para acá. Y a veces piso muy pegado para acá. Ya siento que me va a salir una ampolla a mí de este lado. Porque mi pie saliéndose por acá. Luego se ha estado saliendo por acá. Mi pie, en teoría, cuando te lo pruebas para caminar, mi pie está bien ahí. O sea, no choca con el filo. Pero a medida de que voy pisando, mira, por ejemplo, acá ya estoy bien pegada. Mi pie ya está pisando acá. Y lo mismo para la izquierda. Si me compraba una talla más chica, mi pie ya se salía. Y automáticamente pisaba y automáticamente ampolla ahí. Acá tiene como una tela más gruesa acá abajo. Pero igual. Es como una tela como con goma. Pero igual, yo lo veo igual. El talón sí está bueno. No he sentido que me moleste nada. Esto sí está en su sitio. Lo que sí nos vamos a negar es que se ven muy bonitas. Fuera del taco. Y yo que uso zapatos de taco, también se siente que está bien alto acá. Si nunca has usado zapatos de taco o con una suela así alta, sí vas a sentir una diferencia. Por eso al comienzo, a mí me comenzó a molestar un poco la rodilla. Y ahora ya no. La rodilla izquierda, que es la rodilla que tengo operada. En cambio, ahora ya no. Ya unos kilómetros más adelante, ya normal. Como que mi pie se acostumbró a estar con ese taco ahí. Correr en taco a aguja no tanto, pero sí se siente un poquito más levantado el talón. Y lo malo de que te salga una ampolla y te dicen, no importa. Tu pie es tan inteligente, tu cerebro, es de que, por ejemplo, si yo tengo mi pie, por ejemplo, si yo estoy con mi pie muy pegado para la derecha, dices, ah, bueno, lo pegaré para la izquierda para que no me duela. Eso hace tu cerebro. Y el problema es que estás pisando mal, como tú nunca pisas. Y yo eso estaba haciendo hace rato y me está doliendo ahora la rodilla. Estoy llegando a la ligera conclusión de que los problemas creo que no son las zapatillas y no soy yo. La malograda soy yo. Casi 15 kilómetros. Conclusión. Los zapatillas están, ok, ni perfectas, las mejores de mi vida, ni las peores, pero sí ese filito, eso que esté suelto a la parte de adelante, digamos, si tu pie se mueva como quiera, me malogra un poco. Pero vamos a seguir dando la chance, pero están bien. Yo creo que definitivamente hay que probarlas. El problema es, están bien, he gastado más de 140 dólares en estas zapatillas, para unas zapatillas ok. O mi mano, está acá adentro. El problema es de que si tú pisas muy a la derecha, ya estás fuera, ¿ven? Para no decir que toda la culpa es de Adidas, yo tengo estas Nike, que son las Epic React, que también tienen este material que en teoría es súper suave y qué sé yo, para pisar sobre las nubes, eso es lo que te vende, digamos, la publicidad. Y también esto es una tela como si fuera una media. Y también pasa lo mismo, de que acá no tiene nada de que mantenga tu pie dentro. Y a veces pisas así, tu pie se sale y estás pisando, ahí se puede ver, estás pisando como que fuera, sobre la suela. Y ahí es donde te sale la ampolla y te estás lesionando. Ese es un poco el problema que yo tengo con estas zapatillas media, que para caminar son excelentes. Una cosa es correr de acá a la esquina y otra cosa es correr 10 kilómetros o 20 o una maratón completa. A veces lo malo que tienen estas zapatillas media, esta como tiene huequitos, se ven cositas blancas. Ya, esa es mi media, la marca de la media negra que tengo. Si tuviera una media blanca se vería en su totalidad aquí. Y en teoría se puede usar de manera casual, también la zapatilla, esta es la Nike, esta es la Adidas. Pero la Adidas me hace sentir como German Monster, no sé por qué. No sé, obviamente es mucho más ancha. Pero eso sí, no he sentido nada de que estoy pisando fuera y qué sé yo, pero ahora siento que me aprieta acá. Y lo que siempre recomiendo es amarrense los zapatos un poco, se van a correr un poco, a trotar un poco y ahí más o menos van ajustando. Está muy flojo, está muy suelto. La verdad que hasta ahora se ve súper bueno el material y todo lo que sí está súper caliente. He corrido solo 5 kilómetros, hoy día como un milagro de Navidad iba a decir, como un milagro de invierno. Estamos a 17 grados, calor, hemos estado bajo cero. Pero se siente hirviendo y si pongo la mano está medio húmeda la tela por dentro. Qué raro, nunca me había pasado. Puede ser que esta tela no tiene nada de ventilación. Y la desgracia que ha sucedido es que en mi vida me saqué la zapatilla del pie derecho, igual que la otra zapatilla. Me dolía mucho. ¿Y qué es? Si tú volteas esto, ves esto, esta punta de acá adentro. Esto es jeve, esto es delgadito. Pero este pedazo, este cuadrado, esta punta, que es media dura, no es tan suavecito. Es medio duro, está marcado en mi pie. Faltó el huequito nomás del pasado. ¿Por qué? Y eso que lo aflojé lo más que pude. Más flojo ya me iba a empezar a salir el pie prácticamente. Especialmente a la hora de controlar las oscilaciones laterales innecesarias. Que además de hacerte perder rendimiento deportivo, te pueden provocar alguna molestia y por qué no también alguna lesión. A eso apunta este calzado, a eso apuntan estas innovaciones. No estaba loca. Ya ven, esas oscilaciones que él habla es de que a veces uno pisa más de este lado y se te va tu pie. Y esta tela, el famoso material knit, te permite, es como un medio elástico, te deja que tu pie se salga. Y ahí te salga por un lado, se salga por el otro, cuando vas corriendo muchos kilómetros. Este es un señor argentino que siempre lo sigo, se llama Leonardo Murglia, que siempre se dedica a hacer reviews de zapatillas. Y se les explica muy bien, así que si lo quieren seguir, pero ven, estaba loca. El modelo 20 de las Ultra Bus, en teoría, hace esa mejora, en teoría. A segundos de la partida, ¿y qué zapatillas al final escogí para correr? Las mismas zapatillas viejas de siempre. Y empezamos mi quinta media maratón de Miami. Y este sería mi número 19 media maratón. Y pensar que a veces nos preguntamos cuál es la mejor zapatilla, ¿no? Ese video que acaban de ver lo grabé hace como dos meses. Ya llevo entonces todo este tiempo usando estas zapatillas, más o menos de manera interdiaria. Y claramente no las he lavado. Esa es la desventaja también de tener zapatillas de tela, de que el barro se te pega y no se sale tan fácil. Y la otra desventaja que he notado, para correr están buenas también, pero he notado que se gastan rápido. ¿Por qué? Porque no se olviden que esto es una tela, y la tela ya está totalmente ancha. Por más que me ajuste ahora los pasadores, antes me los aflojaba, ahora me los tengo que ajustar. La tela cada vez está más ancha y siento la zapatilla grande ahora, por todos lados. Así que, nada, cada quien saca sus conclusiones y vale la pena gastar 180 dólares en un par de zapatillas Ultra Boost.